Yo, wa, yeah, yeah, Juggie Mackie Ranks, yeah, y la Vivos Music Baby, yeah, Babilonia, wa, sonando diferente, yeah Mi táctica, y la claro es mi práctica, wa, te la voy a explicar, el amor es mi técnica Mi táctica, se merece una práctica, ay, eres la elegida, y ahora ven, ven, ven Ven, acércate, que yo voy a explicarte, mami voy a tocarte, no te caricias para torturarte Prepara tus partes, que voy a entrenarte, soy un profe y la clase comienza ahora Decide, ven de pasarla, soy tu prueba, pégate, si quiero, entrenate, guíe la paz Haz que adicta de esto y ven a mi programa, wa Mi táctica, y la claro es mi práctica, wa, te la voy a explicar, el amor es mi técnica Mi táctica, se merece una práctica, ay, eres la elegida, y ahora ven, ven, ven Échate pa' acá, vete cuchi cuchi, yo solo quiero que se caliente tu chichi Yo sé que ganarte pa' mi no será fácil, pero voy a calarte aunque sea difícil Te abierto ya, que tengo mis tácticas, que hacerte no feliz, no hace falta práctica Te vuelvo a mi cojete, te suelto de órbita, te llevo al espacio en alguna lunática Mi táctica, yo te doy bamba, mi práctica, mi técnica, las nalgas me levantan Me meto tan duro que tus gatillos te espantan, después de esta práctica, mamita, mi descansa Yo, que lo que ven es más duro, para nadie es más crudo, haremos un dúo, formaremos un nudo Una pista lenta, tu cuerpo que me venta, mi técnica es violenta, te quedarás contenta Mi táctica, ir al claro es mi práctica, te la voy a explicar, el amor es mi técnica Mi táctica, se merece una práctica, ay, eres la elegida, y ahora ven, ven, ven Mi táctica, yo te doy bamba, mami, 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 yo te doy bamba, Yagi Maki Runs, junto a Jai, y esperan pronto, sonando diferente, Babilonia